Y a las 19.03 ya estamos en comunicación con Pablo Servi, diputado nacional por la provincia de Neuquén. Diputado, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Diputado, bueno, lo primero que quiero preguntarle es qué se modifica respecto del esquema vigente con esta reforma que proponen ustedes, que le presentaron al gobierno. Y bueno, ¿y en qué instancia de diálogo está para ponerle alguna figura? Tiene varias aristas, pero básicamente tomo un tema que son las multas por el trabajo no registrado, las multas que se aplican en los juicios laborales, que fue una legislación que básicamente se implementó para de alguna manera buscar registrar más el trabajo y que no haya tanto trabajo en negro como se dice vulgarmente, pero generó un efecto parecido a la ley de alquileres, ¿no? Terminó generando un efecto contrario porque terminó siendo parte de la industria del juicio, ¿no? Donde a una pyme, una empresa que tiene empleados, le puede generar un costo importante a la hora de tener un juicio. Y también, de alguna manera, que aquel que es culta propista o aquel pyme chica no quiera tomar más empleados por el riesgo que se implica, ¿no? Entonces, entendemos que en un país que hace 14 años que el empleo privado no sube, es necesario dar una modificación, así como también se plantea el tema de la libertad de elección, de sindicato, libertad de, para que te hagan o no los descuentos, y no como es ahora que en muchos casos el Fondo Solidario, ¿no? Tiene que aportar todos los trabajadores estando, ¿no? De acuerdo con que se le haga. Se plantea también el tema de la esencialidad de la educación, o de ser declarada como servicio esencial, entendiendo que los derechos de los niños a estudiar o la educación está consagrada por convenios internacionales, por supuesto que se respeta el derecho a huelga, pero entendiendo que es un servicio esencial y que debemos poner por delante la necesidad de educación de los argentinos, sobre todo en estas instancias, ¿no? Y en la posibilidad de desarrollar o dar alternativas de salir adelante a muchos argentinos que están bajo la línea de pobreza. Así que eso el tema también se plantea la posibilidad de implementar, eso es optativo por sector, que lo puedan determinar entre las entidades que nuclean a los trabajadores y las entidades empresarias, la posibilidad de hacer un fondo de cese laboral parecido al de la UOCRA, y también queda abierto a que se pueda hacer un seguro que cubra en algún caso de cese laboral, que entendemos que sería también darle herramientas que podrían dar cierta certeza, porque muchas veces ante una empresa que queda fallida, presenta convocatorios de acreedores o quiebra, los trabajadores no cobran, ¿no? De esta manera se podría generar una garantía de que puedan cobrar. Así que básicamente repasa varios temas la reforma que planteamos, pero apunta a que de alguna manera se pueda generar más empleo. Bien, estamos hablando con Pablo Servi, diputado nacional por la provincia de Neuquén. También diputado nos contaba, nos daba detalles sobre el proyecto. ¿En qué situación está, digamos, de consenso? ¿El gobierno lo ve con buenos ojos? ¿Cuándo puede llegar a discutirse en el Congreso? ¿Cómo sigue? En principio lo que hablamos es que se pueda incluir, teniendo sí autoconsenso, se puede incluir dentro de lo que es el tratamiento de la ley base, y de alguna manera también como para generar algo que tenga más consenso, que se pueda construir de alguna manera discutiéndolo y llegar a un entendimiento, y de alguna manera desactivar esa parte del DNU 70 del 2023 que ha sido trabada, obtenada por la justicia, y básicamente lo que ha dicho la justicia es que si lo decide el Parlamento, que den las discusiones que haga falta. Así que entendemos que si se logra algún grado de entendimiento con otras fuerzas, tengo entendido que hay sindicatos que ven también esta situación de que hace muchos años que no se genera empleo privado, entonces creo que se podría dar las condiciones como para que sea metido dentro del tratamiento junto con la ley base este tema, y podamos avanzar, ¿no? Creo que son de las cuestiones que necesitamos para que se genere empleo, entendiendo que se está dando un achique del Estado y de alguna manera hay que salir de la situación de tanta cantidad de planes sociales que tienen muchos argentinos y que eso se pueda transformar en trabajo genuino. Bien, diputado, usted nos contaba, nos relataba el capítulo que, bueno, la elección de sindicatos. Quería preguntarle eso, digamos. Estamos frente a un paro general anunciado para los primeros días del mes próximo. Bueno, eso, ¿qué cree que va a pasar con la parte sindical? Sí, como digo, en general uno puede creer que hay una gran resistencia. Creo que hay un entendimiento de que se debe dar una discusión de este tipo, ¿no? Sobre todo si queremos salir adelante como país y yo creo que también en la sociedad uno ve que hay un apoyo todavía muy importante a que se hagan cambios. Entonces, creo que hay que entender los climas de época y el clima de cambio que está planteando la sociedad y creo que de alguna manera los paros es seguir con estas herramientas o con estas formas de reclamar o básicamente reclaman porque también en muchos casos o lo que planteamos en el caso de los aportes solidarios que sean optativos son las cajas de los sindicatos, ¿no? Que muchas veces los sindicatos o me pasa a mí en mi provincia, ¿no? Que uno viaja en avión y vienen en business los sindicalistas y en clase turista los empresarios más grandes de la provincia, ¿no? Entonces, creo que hay cosas también que están un poco invertidas y que tenemos que irlas corrigiendo. Bien, estamos hablando con Pablo Servi, diputado nacional por la provincia de Neuquén. Según su mirada, este proyecto incentiva la creación de empleos sin lugar a dudas, ¿está, digamos, convencido de eso? Yo creo que es una herramienta y es una de las cuestiones que hoy frenan que, por ejemplo, un cuenta propista o una empresa PyME tome más cantidad de empleados porque hay un dicho del mundo empresario que uno no toma un empleado sino que lo adopta, ¿no? Porque después es muy difícil si uno se le chica la actividad económica o tiene algún imprevisto de poder de alguna manera llegar a un acuerdo para, no sé, ese laboral o de alguna manera hasta el riesgo contingente que uno tiene cuando toma un empleado. Estuvimos hablando con gente de CAME, de la Cámara Empresaria, venimos hablando con distintas instituciones y lo que decíamos, ¿no? Para alguien que tiene un kiosco, por ejemplo, oye, un juicio, una persona que está con las multas que hay que se pueden duplicar y con los intereses de una persona que tomaron y está en primer año puede llegar a costarle 5 millones de pesos en un juicio laboral y eso para un kiosco, por ejemplo, sería la causa de que tenga que cerrar, ¿no? Entonces, creo que ante la situación tan grave que tenemos en nuestro país que, como decíamos, necesitamos generar empleo, vamos en un proceso de alguna manera que hay que salir de los planes sociales y de aquí quede el Estado que también va a hacer o necesitar que se reubiquen esa gente que trabajaba en otro lado que no tenía trabajo y estaba cubriendo un plan y para eso tenemos que generar empleo privado y de calidad, ¿no? Lo que necesitamos es que esté registrado, que tenga las condiciones para dar también la tranquilidad que el que trabaja y que está cubierto. Bien, diputado, le hago la última agradeciéndole su tiempo. Hablaba de la ley base, ¿qué cree que va a suceder? ¿Hay consenso? Bueno, yo generalmente cubro Congreso de la Nación. Según mi opinión, hay algunas dudas por ganancias y privatizaciones. ¿Cómo lo ve usted? Sí, en principio, nosotros vivimos la semana pasada, el lunes, charlando con referentes del Ejecutivo y le planteamos estos dos temas que decía vos, el tema de privatizaciones, el tema de ganancias, que todavía no está claro cómo va a ir el capítulo, pero se tratarían juntos, no sé si se da el mismo cuerpo de la ley, pero básicamente ganancias, se ajustaron los pisos sobre los cuales se calcula, pero está previsto que sea anual el ajuste y con estos niveles de inflación muy rápidamente quedarían atrasados. Y sobre todo, en el caso nuestro de Neuquén o de la Patagonia, donde hay un mayor costo de vida y por ende son mayores los ingresos, también hay muchos patagónicos y neuquinos, sobre todo Neuquén, es una de las provincias que más se incrementaría la cantidad de personas que tienen que pagar impuestos a las ganancias con esto que está proponiendo el gobierno. Así que entendemos que se debería revisar o tener contemplado lo que habíamos logrado que se haga el año pasado y que el piso sobre el cual se calcula la ganancia en la Patagonia sea un 22% más alto y entendemos que son estas cuestiones las que hay que discutir y así como privatizaciones, sobre todo, en el caso del bloque nuestro, genera algún ruido lo del Banco Nación porque es un banco que tiene una gran presencia en el interior, en el interior productivo, entonces son cuestiones que quizás habrá que discutir. Las delegaciones eran otros de los temas que tenía ruido, se movilizó el artículo 71 que era uno de los que entendíamos que era excesiva la delegación que se planteaba. Así que creo que son los temas que habrá que conversar la semana que viene si es que se trata en el plenario de comisiones y bueno, pero yo creo que es posible construir los consensos en la medida que haya voluntad y amplitud del gobierno de dar esas discusiones. Diputado, nos interesa, nos ocupa el tema lo que sucede en el Congreso, vamos a estar pendientes de eso y cualquier momento lo volvemos a convocar. Bueno, gracias por el espacio y a disposición para cuando lo requieran, creo que es importante que cara a la sociedad planteemos las distintas miradas y también un poco cómo viene la actividad y qué es lo que se va haciendo. Sin dudas, sin dudas. Le agradezco mucho la comunicación. Pasó por aquí, por Rosca y Casta, Pablo Servi, diputado nacional por la provincia de Neuquén. Somos PAE, líder global